Muy bonitito, muy buenas noches, muy buenas noches, gracias por acompañar esta recuación Nos somos la suena explosivísima dinamita para todos ustedes Que nos vamos a ir con otro tema, para todas las chicas del coro Que levanten la mano todas las chicas que todavía sean señoritas Si hay, el día de hoy tenemos la cura para eso Y que levanten la mano todos los hombres que todavía sean señoritos Hay más, hay más Pero les iba a hablar con el tema, a mí me sorprende para toda la gente que nos acompañe Esa es el tremendo tema, el abuso, hermanito, este tema me suena ya por título El tema de la parabólica, yo sé que en esa actualidad ya tenemos Sky Lich y toda esa zona Pero este tema es algo bien tremendo, y este tema suena y dice más o menos así Oye, oye 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 Y yo te Familien con unibanos que todo nos tengo en la sentimental PDF ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!